¡Hey! ¿Cómo están cabrillas? Estamos en un nuevo video. No, mentira, no, no. ¡Hey! ¿Cómo están cabrillas? Estamos en un nuevo video. Y lo siento por el violín que se está escuchando al fondo. Ya se ve más el bolígrafo. Bueno, recuerden que había un problema con mi... Este de... de... de Mega Maceta X. Pues ya lo arreglé, pero se me reinicio la partida. Así que hay que empezar desde Chero, desde Chero. Na, 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 na. ¡Ay! Bueno, como iba diciendo, me lo intentaré de nuevo esto. Lo malo que está en inglés. Pero eso no es ningún problema para Polkrak. Nosotros lo vamos a solucionar con tutoriales, obviamente, en español, obviamente. Porque no sé demasiado de inglés como para leer todo el juego en inglés. Me elegí todavía a la hembra porque tiene más ataques. Y lo tengo en cámara rápida para pasarme todo esto de una vez. Voy a acostumbrarme de nuevo a los controles porque la historia de la hembra es diferente. Voy a acostumbrarme de nuevo a la hembra. ¡Amen! ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Dios! ¡Voy a perder contra esta cosa! ¡En serio! ¡No! ¡A ver! ¡Ok! ¡Ayuda! No, pero ¿por qué me tiro? ¿Por qué me tiro? Cámara rápida, por favor Voy a hacer safe state Oye, por algo hago safe state Adiós anuncios Adiós anuncios ¡Gracias! 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 ¿No mataron? ¡No, no, no mataron! ¡Gracias! 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 Me lo voy a poner en cámara rápido Estamos en el mismo lugar que hice cuando tenía al varonete ¿Esto es un bar? ¿O para comer? ¡Quiero comer! A ver... ¿Qué más podemos hacer aquí? Porque ya quiero ir a... a la parte esta ¿Dónde está? Ok, aquí... blablablablablabla que digo así que voy a hacer un enter Me gusta hacer eso Me gusta hacer eso Sí ¿Pero por qué sale como varón? ¡Ah! ¡Aaah! Espérate Sí, señor dios Sí, data Ok, ya Ahora tengo dos partidas Pero no me importa Ok, lo vamos a dejar hasta aquí Porque el video se va a hacer largo No sé cómo se llama este personaje Pero le vamos a poner un nombre Así que le ponen un nombre en los comentarios Por favor Ya le pueden poner yo que sé De Kitilano o algo Yo que sé Solo ponganle nombre y lo espero Hasta la próxima